Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Campas y soy colaborador del Planetario Chutumal Yokoly Campas. El día de hoy vamos a hacer un material didáctico de matemáticas para enseñarle a nuestros hijos a sumar. Entonces los materiales que vamos a utilizar los podemos encontrar en nuestro hogar y pues son, el material la verdad es muy fácil de manejar y pues nuestros niños van a poder aprender a sumar muy muy fácil. Estos son los materiales que vamos a utilizar, un cartón de huevo que lo podemos conseguir en la tiendita cercana o cuando vamos al súper y compramos nuestra reja, no tiremos el cartoncito porque nos va a servir. También vamos a utilizar frijoles, pueden ser piedritas, bolitas de papel, como ustedes gusten, un recipiente más y un plumón. Este material lo que va a hacer es que nuestros niños aprendan a sumar pues de una manera diferente. Entonces lo primero que vamos a hacer es marcar cada uno de los casilleros con los números, como por ejemplo está así marcado 1, 2, 3, hay que seguirle 4, hasta llegar al número 5 hasta llegar al número 30. Bueno ya teniendo rellenado nuestro cascarón vamos a hacer sumas. Es decir, por ejemplo, si tenemos, vamos a dejarle al niño que sume 2 más 3. Bueno, en nuestro recipiente van a hacer, bueno ok, primera cifra me pidieron 2. 2 más 3. 1, 2 más 3. 3, 4, 5. Y de esta forma nuestro niño va a llegar al resultado de la siguiente suma. Así que esta es la forma de cómo enseñarles a sumar de una manera divertida. Primero vamos a manejar los números pequeños, es decir, del 1 al 10, por ejemplo. Podemos hacer sumas 2 más 4, 7 más 9. Y una vez que nuestro niño ya maneje estas cifras nos podemos ir a las siguientes cifras. 20 más 23. Y de esta manera van a ir ellos aprendiendo pues de una manera diferente a hacer sus actividades de las sumas. Espero les haya gustado este video y pues practiquen con sus hijos en su casa, ya que pues con los tiempos de pandemia, pues ya no, ahorita las clases pues no van a ser presenciales sino en línea. Pero nosotros como padres tenemos que fomentarles, fomentarles que en diferentes formas de aprender. Esto es lo que un docente realmente a veces hace en el aula y pues ahorita ya no asistir a clase, pues nosotros como padres tenemos que poner ahora sí que un poquito de nuestra cosecha y esta es una actividad que de verdad les va a facilitar el aprendizaje a los alumnos. Juntos saldremos adelante.